Si quieres que te salude en mi próximo video te invito a que pases al video que te voy a estar dejando en la descripción y le comentes Buen video, le dejes tu like y te suscribas a su canal Es de una persona que me hizo el banner que tengo actualmente en el canal Y aparte hace banners gratis, así que vayan y pónganle Hashtag RapperArmy, rifate un banner Y si tienes canal de Youtube pues te puede hacer un banner Te voy a estar dejando todas sus redes sociales aquí abajo en la descripción Pero lo que quiero que hagas principalmente es que comentes en ese video que vienes de parte mía Comenta RapperArmy y te voy a mandar saludos en un próximo video Así que ya los dejo con este video que está bastante, bastante pro Hola que tal gente como están, espero que estén muy bien Yo soy Rapper y aquí estamos en un video que sé que les va a encantar Como ven en el título del video, Gary Carmine está vivo Mucha gente dice, ay es que se murió porque sacaron su skin zombie Ay es que ni tiene importancia y yo no lo quiero y está tonto Y que bueno que se murió y ese pedo, no, no está muerto Tengo pruebas, tal vez puede estar muerto pero no muere en esa parte de la campaña Tengo varias pruebas que lo comprueban pero lo más probable es que esté vivo Este es un personaje bastante curioso, bastante misterioso al principio Ya que nadie sabía quién era hasta que Hey Gary Carmine, hey Carmine, hey Carmine Hasta que ya lo sacaron para el multijugador y todo eso Hay más o menos por noviembre o diciembre, no recuerdo bien Esto, esto está bastante, bastante pro eh Pero vamos a ver las pruebas a continuación En la parte de la campaña vemos como cae una de esas bolas del cielo Y según de esas bolas hace que explote la torreta Donde estaba la torreta explota y Gary Carmine sale volando En una de las siguientes escenas vemos algo bastante, bastante curioso Estas escenas, en estas escenas podemos ver unos pequeños desenfoques en estas cinemáticas de la campaña Lo raro de esto es que primero vemos una torre, vemos el enfoque de una torre Y justamente en esa torre quién está Ustedes lo estarán viendo con zoom Pero ahí podemos ver a Gary Carmine Esta escena es después de donde explotó la bola En esa torre está Gary Carmine y luego se enfoca Kate Pero esa no es la única prueba De todas formas le voy a estar haciendo zoom para que vean En la pelea de Reina contra el Sion Podemos ver algo bastante, bastante curioso Vemos que se enfoca en la parte de atrás Reina voltea y vemos que hay una de esas cosas Un Firulais, yo les digo así esas madres Que se lo comen, esas madres no recuerdo bien su nombre Pero vemos que se enfoca ahí Y vemos que está Gary Carmine corriendo Y una de esas cosas se lo come Bueno se lo mete a la panza y ya saben que los llevan a las vainas y ese pedo Ahí lo podemos ver bien ¿Cómo sabes que es Gary Carmine? Porque es muy fácil de saber Trae su gorra y ningún otro personaje trae esa gorra El otro personaje que es similar a él No tiene gorra y no tiene lentes tampoco Vamos a estar viéndolo en cámara lenta y todo ese pedo Pero vean es Gary Carmine Esto yo creo que es algo muy curioso Casi nadie se dio cuenta De cómo se llevaron a Gary Carmine Pero dirán Ay de todas formas está muerto Yo no creo que esté muerto la verdad Como vimos Marcus pudo sobrevivir A lo mejor alguien también lo rescató ese pedo Y pues no se ve No se ve que esté muerto Vemos que está vivo en los instantes después de según su muerte La gente dice que se murió Que no sé qué pedo Ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios Esto es como unas pequeñas pruebas De todas formas Voy a jugar la parte de la campaña Si quieren que les traiga un video Me voy a subir a la torre Donde está Gary Carmine Ahí voy a estar al lado de él Al momento de su disque muerte Vamos a ver qué es lo que en realidad pasa Si quieren que les muestre eso Obviamente voy a usar un mod para volar en campaña Así que si quieren ver eso Pues dejen su like A ver si podemos superar los 666 likes en este video Si vemos o veo que lo superan Pues yo voy a estar subiendo el video El día de mañana voy a estarlo preparando Ya lo tengo ahí los videos y todo eso Así que pues Si quieren eso Simplemente dejen su likeazo Y coméntame tú qué opinas de esto Tú qué opinas de estas pruebas Tú qué opinas de esto Ay yo opino que es falso Yo opino que te lo inventaste Ahí están las pruebas Y déjame tú qué opinas Que es lo más importante Y pues ahí voy a estar leyendo sus comentarios Que me gusta bastante bastante hacer eso Y ahí debatan en los comentarios Y díganme ustedes qué opinan Nos vemos hasta el próximo video gente Espero que les haya gustado No olviden dejar su like favorito Si comentar Y nos vemos hasta el próximo video Se cuidan Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!